Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un policía recibió ataques esta mañana a dos calles de la presidencia municipal de Celaya, con lo que sumarían dos días seguidos de agresiones en contra de elementos de seguridad. En esta ocasión, el elemento alcanzó a repeler el ataque y ahuyentó a los agresores, pero resultó herido. Los hechos se registraron en la gasolinera de la calle José María Morelos, a dos calles de presidencia municipal en la zona centro, donde se presume que el policía de la unidad 7031 paró para tomar reporte de incidencias. Según versiones de testigos presenciales de los hechos, el policía estaba sentado en el asiento del conductor, cuando se acercaron dos hombres en motocicleta y dispararon de frente y en la portezuela. El parabrisas de la patrulla tenía al menos siete impactos y la puerta otros tres visibles, pero testigos aseguran que fueron dos diferentes detonaciones de arma. Al lugar llegaron policías turísticos, quienes reportaron el incidente a la central, quienes trasladaron en la caja al oficial herido, el cual tenía lesión en el cuello, brazo y una pierna, pero iba consciente. La zona fue resguardada por la policía y varios minutos después llegó Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, escoltado por al menos dos unidades de la Guardia Nacional y más tarde el Ejército Mexicano. Representantes de comunidades indígenas en León pidieron a la autoridad municipal poder trabajar en comercio y ampliar los permisos que se les dan en la vía pública. Cirilo Hernández y David Sánchez, representantes de la comunidad Mazahua, señalaron que se requiere mayor comunicación con la autoridad, así como evitar la discriminación en el trato con el personal de gobierno y un lugar establecido para realizar la venta de sus productos. En León se estima que hay 1.300 personas que pertenecen a la comunidad Mazahua y la mayoría se dedica al comercio de alfarería, pulseras, bolsas hechas a mano y muebles. Ahora que formarán parte del Consejo Consultivo Indígena, esperan tener más apertura con la autoridad municipal, no solo para que los dejen trabajar, sino para acceder a otros beneficios. Las funciones de box de primer nivel regresan a esta zona del país, con la función Boxeo de Galo V, que promueve Bajeo Boxing Promotion, empresa que encabeza el experimentado exboxeador Michi Matador Muñoz, quien desde hace seis años busca generar un semillero importante de peleadores monajotenses. La función se realizará este sábado 6 de agosto en punto de las 5.30 horas en las instalaciones de la Feria de la Ciudad de Lagos de Moreno en Jalisco, con la presencia de los mejores peleadores de esta empresa promotora, que pondrá todo lo que tiene en el ring para demostrar cómo se ha trabajado con sus prospectos. En total son seis peleas profesionales, las que se estarán realizando en el cartel, además de otros combates de boxeadores amategos que tendrán la oportunidad de mostrar sus cualidades, pensando en llegar al protagonismo. Una de las peleas esterares será la que enfrenta Juan el Gallito Rocha, dentro de la División de los Gallos ante Erick El Cifo Martínez de la Ciudad de Guanajuato Capital. Este combate es uno de los principales de la función, ya que los promotores tienen confianza en que el leonés tiene cualidades para llegar lejos en el mundo del boxeo. Además, en la función habrá presencia de boxeadores colombianos, Monolfi Nito Rangel en peso superpluma, midiéndose ante Jorge Amaya de Durango, mientras que Ibran Retamoso pelea ante el tapatío a Dalberto García. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.